¿Cuál es el panorama en el suroeste? Las recientes lluvias en Amagá provocaron un movimiento en masa que afectó una finca de recreo y tiene en riesgo la vía y una escuela en el centro poblado Camilo C. Este es el movimiento en masa ocurrido en el centro poblado Camilo C. de Amagá, que originó varias afectaciones en servicios e infraestructura, varios postos de luz, interrumpió el fluido eléctrico del municipio, destruyó una finca y está a punto de afectar la vía a Fredonia. Ahora tenemos un deslave, un derrumbamiento de una área grande de tierra que se mueve desde la vía principal hacia el costado derecho, dirigido hacia una finca, arrasa con la casa, arrasa con la propiedad. El riesgo es muy alto, pues la masa de tierra que se está moviendo podría represar la quebrada a la cajones que pasa por un costado de la escuela poniendo en riesgo a los estudiantes. Lo que podría producir que algunos salones que están muy al borde de la quebrada resulten afectados y se puedan deslizar también. Las autoridades locales esperan el informe técnico de los geólogos de COVID-Pacífico que investigan las causas del movimiento en masa. En este momento COVID-Pacífico con un grupo de profesionales y geólogos está haciendo una evaluación de los hechos y estamos pendientes y a la espera de una pronta comunicación por parte de ellos a ver cómo van a intervenir la situación que se presentó. Para las próximas horas se esperan los resultados de la visita técnica de COVID-Pacífico a la zona afectada.